El profe Martín Martos de Té de Sapla, a quien le agradecemos estos minutos. Martín, ¿cómo te va? Bienvenido a la mañana del 4. Agustín, te saluda. Hola, ¿qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien, profe. Calculo que con sensaciones encontradas, corríjame si me equivoco en la definición, con lo que fue este fallo y con esta chance que tienen ahora con Sapla. Sí, bueno, antes de jugar la final por el ascenso directo, sabíamos que había la posibilidad de jugar por un quinto ascenso. Sí, obviamente nosotros habíamos trabajado como para poder llevarnos a esa primera final. Pero bueno, está la vista de que por errores propios y algunas cuestiones no pudimos sacar adelante el partido contra Sarmiento, destacando que enfrentamos a un rival de mucha jerarquía, eso nadie lo va a negar. O sea, aprovechó los errores, como te dije anteriormente, propios, haciéndome cargo yo, obviamente, de la derrota por el tan solo hecho de que soy la cabeza del grupo, pues así. Pero bueno, hay cosas que mejorar. Empezamos una linda semana de trabajo, desconociendo lo que podía llegar a pasar con respecto al partido frente a Colón. Bueno, autoridades del Consejo Federal determinaron que Colón no podía seguir en el campeonato y bueno, eso nos dio la posibilidad de acceder a una nueva final. En este contexto, Martín, no solo por lo que puede llegar a pasar en ese encuentro, nos vamos a enfocar en Sapla y en lo que atravesaron ustedes. ¿Preocupa el arbitraje en este tipo de categorías, en este tipo de encuentros? Independientemente de que uno se enfoque en lo que puede hacer Sapla. Pero es una cuestión que te puede limitar. Mira, con respecto a lo que vivimos nosotros, nosotros de alguna manera, si bien se hablaban un montón de cosas, nosotros se la hicimos fácil al rival. Se la hicimos fácil a las autoridades de ese partido también, porque al minuto 12 íbamos perdiendo 2 a 0. Bueno. Entonces, aunque un rival de jerarquía, donde vos no podés pestañear porque te van a convertir, y sumarle de que por ahí algunas chiquitas iban y nos cortaba por ahí algún que otro avance que nosotros podamos llegar a tener, era muy difícil sacar adelante el partido. Pero hay que hacerse cargo de lo nuestro también, ¿no? Ojo, ¿no? Y yo me hago cargo. Yo me hago cargo, por eso vamos a hacer mucho hincapié en los errores que hemos cometido y obviamente hacer hincapié en las virtudes que también son muchas. Totalmente. Pero cada uno desde su lugar se tiene que hacer cargo de lo que nos toca. Y bueno, estamos trabajando. La posibilidad de no jugar la semifinal también te da ese plus para trabajar más a fondo los errores, recuperar a algunos muchachos que están con dolencias. Y bueno, pensar en que el partido, el rival que nos toque, quien sea, no cometer esos errores que te pueden costar los partidos, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Cómo se trabaja en la cabeza de los jugadores, Martín, entendiendo que es una gran oportunidad? Son 90 minutos que te acercan a otra categoría. Mira, te digo sinceramente, más allá de lo ocurrido, el grupo está bien, está fuerte. Hemos empezado una semana hermosa de trabajo. Los muchachos entendiendo, más allá de haberlo asumido en su momento, entendiendo de qué se trata, principalmente este partido que es el que vamos a jugar, que sabemos que no tenemos margen de error, que sabemos que no va a haber otra oportunidad. Entonces, tenés que ajustar algunas cuestiones. Más allá de lo físico y lo demás, por ahí un poco lo futbolístico, que es por ahí lo que nos costó el otro día. Porque si vos te pones a analizar, el primer gol es un error nuestro de marcación. El segundo gol es un error de marcación. Y el tercer gol, bueno, una jugada desafortunada, que se le mete el arquero ahí al ángulo. Entonces, son errores que no podemos cometer. Somos conscientes de ello, somos muy conscientes. Y eso es bueno, haber tenido una autocrítica y saber que no podés cometer ese tipo de errores, y menos en una final. En lo personal, vos, Martín, pensás en lo que representa esta chance para vos, porque estás otra vez a 90 minutos de meter un nuevo ascenso, que es algo importantísimo, y me animo a decir hasta histórico, teniendo en cuenta lo que lograste en Juventud, el buen trabajo que hiciste en la Merced, y ahora lo cerquita que estás de coronar un gran año en Sapla. Sí, sí, obviamente significa muchísimo poder tener la posibilidad de depositar a un equipo en otra categoría, superior, por supuesto. Tener chance de poder dirigir quizás otra vez Federal A. Son muchas cuestiones que te invitan a soñar, a ilusionarte. Y bueno, agradecerle obviamente siempre la confianza a los dirigentes, a Dios en este caso que me puso en este lugar, a los hinchas, que obviamente estamos muy en deuda, más allá de lo hecho hasta acá. El objetivo principal es el regional. Entonces, trabajaremos estas dos semanas para poder llegar de la mejor manera a esa final y poder ganarla, ¿no? Por último, Martín, en lo futbolístico, ¿vas a tener disponible a todos los muchachos? Sí, 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 salvo Mariano Arroyo, que no sabemos por la sanción que tuvo, pero quizás con muchas posibilidades de tenerlo también a Durán. Entonces, eso también es importante. Vamos a ver, vamos a ver, ojalá. Ok, eso es una gran noticia pensando obviamente en lo que acabas de decir. Martín, te agradecemos como siempre y estaremos atentos a lo que será la campaña de Sample, este partido, y sobre todo una nueva charla. Gracias. No, muchas gracias a vos, a Verónica, que es la persona que llama, a la mesa, a la audiencia. Y bueno, esperemos, esperemos de esa manera que podamos lograr ese objetivo. Te mando un abrazo.